Aguanta, aguanta ahi Vamos a sacar este Este es el que sacar es este Ponte ahi Que hay que sacar es este Mira que tengo un nylon aqui cabrero Este es el mio Este es el mio Este es el mio Se fue, no hay pescado en el agua? Si, el mio esta en el agua Súbalo, dime Súbalo Tengo el récord atacado aqui Esta bueno Muchacho, mira esto No puedo pararlo Graba esto, mira Mira para aca Sácalo Estoy pegado Estoy pegado Sabe que se acaba Estoy pegado Es una eminencia Ponte Peque ¡Dale! 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 ¡Dale para arriba! ¡Yo, yo! ¿Tú de mongui? ¡Dale! Al cubo monstruo ¡Dale! 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 Ahora la desenreda ¡Dale! 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 ¡Con calamar... ¡Dale! Se fue. Saltina viva ahí no? Dale, para ahí, para ahí. Saltina viva, dime tú. Se levanta, deja de bajar el agua, levanta. No ha pasado nada. Dale, dale. Si estiramos, si estás mirando la barra ahí no debes tirar. Tiene un enganchado. Suelte tú, sube tú. Tiene un pedazo que la máquina enganchada y me soltó el nario. A ver qué pasa. ¿Cómo que soltó el nario? Me hace que la máquina tire de suelta ahí. Suéltalo, súbelo dale. Aquí le sacamos los 40. Eso no sirve. Estoy diciendo eso no sirve, está probado ya. Todo está probado ya. Todo este invento tuyo, eso lo he inventado muy bien. Tiene que vaciar el cubo cajero. jajajaja a ver si me engasco se te puede esperate a ver tu si o si este es el último momentico para apachear los tapos esta para todos los caramaneos papi hace falta que le quite un segundo ya dime para poder levantar para poder levantar a la derecha para que lo quiera hacer? meter los pescados para adentro oh my god ahi va el 4 ahi 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 ahi